Quién sabe del amor Quién sabe del amor y tú qué sabes del amor Cada uno lo gasta a su manera Lo siento, pero lo que quiero es vivir Mi vida, estar contigo es ser feliz Lo que pasa cuando el amor es un veneno Te come el cerebro y revienta el tambor Lo siento, pero lo que quiero es vivir Mi vida, estar contigo es ser feliz Lo que pasa cuando el amor es un veneno Te come el cerebro y revienta el tambor Quién sabe del amor, quién sabe del amor Cada uno lo hace a su manera Quién sabe del amor y tú qué sabes del amor Cada uno lo gasta a su manera Me dijo que no y no quería más Conmigo las horas eran sin piedad Llegando encuentro la realidad Veo mi casa vacía puta de soledad Me dijo que no y no quería más Conmigo las horas eran sin piedad Llegando encuentro la realidad Ya veo mi casa vacía puta de soledad Oír cada uno como querrá Seguir aunque la vida sea perra Parar y acabar con esta guerra Currar la herida que nos dice la verdad Oír cada uno como querrá Seguir aunque la vida sea perra Parar y acabar con esta guerra Currar la herida que nos dice la verdad Parar y acabar con esta guerra Parar y acabar con esta guerra Parar y acabar con esta guerra